¡Bailado! ¡Woo! ¡Bailado! ¡Hey! ¡Hey! ¡La vueltita! ¡La vueltita! ¡La vueltita! ¡La vueltita! ¡La vueltita! ¡Eso! ¡Palmas arriba! ¡Brazos arriba! ¡Palmas arriba! ¡Oye! ¡De aquí para allá! ¡De aquí para allá! ¡De aquí para allá! ¡Cumbia! Yo no sé qué me habrá causado Por el que me he demorado Mis dulces sentimientos En vano te he entregado Sin saber que solo tú quieras Una reaccionera Ahora que tú me dices Que pronto me voy a echar ¡Y tú dices! Entonces qué le digo a mi corazón enamorado ¡Fuerte! Entonces qué le digo Si pronto te marcharás ¡Vamos! Entonces qué le digo a mi corazón enamorado Entonces qué le digo a mi corazón enamorado Entonces qué le digo a mi corazón enamorado ¡Eso! ¡Eso! Todo lo sabía en casita Con este concierto virtual ¡Epa! 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 ¡Cumbia! Esto es ¡Panantial! ¡En vivo! ¡Vivo! ¡Vivo! De aquí pa' allá, de aquí pa' allá, de aquí pa' allá, de aquí pa' allá Yo no sé qué le habrá pasado, por qué me he enamorado Mis dulces sentimientos, mi mano no te traiga No sé saber que solo tú quieras, una traicionera Ahora que tú me dices, que pronto te voy a echar ¿Entonces qué le digo a mi corazón enamorado? ¿Entonces qué le digo si pronto te he marchado? Más fuerte ¿Entonces qué le digo a mi corazón enamorado? ¿Entonces qué le digo si pronto te he marchado? ¡Yeah! ¡Ay, ay, ay! ¡Muévelo! ¡No sé qué cita! ¡Hempa! 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 ¡Muévelo! ¡Vivo vivo! ¿Entonces qué le digo a mi corazón enamorado? ¡Fuerte! ¿Entonces qué le digo si pronto te he marchado? ¡Cómo dice! ¿Entonces qué le digo a mi corazón enamorado? ¡Ojo! ¡Entonces qué le digo si pronto te he marchado! ¡Ey! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, qué bonito! Y las manos Y las balzas arriba Brazos arriba Palmas arriba Toma aquí, toma aquí, toma ya De aquí para allá De aquí para allá De aquí para allá Ponerlo, mueve, te mueves ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Uh! ¡Sí!